NUEVA UBICACIÓN DISCUBIERTA NUEVA UBICACIÓN DISCUBIERTA Ahí hay una casita de trabajo Y el demonio eléctrico lo está cuidando ¡Está cerca! ¡Está cerca, papu! ¿Se lajea mi red? ¿Ian, se está lajeando el mío? Por acá dice que estoy mandando yo normal Confírmeme, por favor A Londra le lavó lo más que estamos calladitos Confirme si se cae la red Ah, ya, listo El arma sí está limpio Oye, mira, vean la escopeta ¿En qué se convirtió? Doble cañón Está mejor, ¿no? Mira reflex O este tipo de mira A ver, voy a probar este acá No, este mejor No, no, este, este de acá Reparación de máscara Voy a repararlo todo Curita, ya no tenía Balita, no he gastado bala Gracias al cuchillo Entonces voy a hacer cuchillito Porque me está ayudando bastante Todo lleno Lo malo que escopeta dan poquitas balas Ah, ya El filtro de máscara de gas Ahí lo dejo A ver, ¿qué hice en los comentarios? Irán Si se lajea tu red Bájalo, P No lo pongas en 1080 Bájalo a 720 Y si se sigue lajeando Lo bajas a 480P Y ya por último Si se te vuelve a lajear Lo bajas a 144P Para que lo veas fluido, P Jesús Monroy No, viejo A mí me va bien Parece que se está yendo bien Las palomitas faltan, ¿no? Idan, vale Mi hermano Está bajando su Reggaetón en 4K Cuidado, te están choreando Wi-Fi Vale Creo que me voy a quedar atrapado Malditos fanáticos indesorentes Dale, si se te vuelve a lajear Acuéstate a dormir Estoy yendo bien, ¿no? Vamos a probar la escopetita ¿Qué tal va? Alguien para conejio de India Alguien que quiera probar mi experimento Es cierto, ¿no? ¡Ay! ¿Por qué no avisas que vas a venir, wey? Avisa si quiera, men Está que la escopeta es tan eficaz Que se corren, ¿no? Y se esconden encima A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Estamos en hora de prueba Me falta la mira al láser Para esta escopeta No es que sea mala gente Bro, pero No puedo probar tu molotó Mira, ya se corrieron dos Me olvidé hacer de noche No me gusta el día No me gusta el día Mucho, muy blanco Arriba había una mesa de trabajo, ¿no? Lo malo que por acá Si no deja subir Por allá será Deberías descansar ahí Hasta el anochecer Yo te esperaré aquí abajo Voy a hacerlo de noche Para que sea más bonito Tienen unos 15 guardias En la escalerilla del remolcador Ode en el cuello Sam se ocupa del flanco de beso Responde, Sam Estoy en posición Veo a un guardia Dio que está a la izquierda del hangar Adelante Dio que en posición Listo para acabar con el guardia Estaban hablando algo Pero Que sea de noche mejor Tengo a tiro a todos los del muelle Y Daniel Drey Recuerda que te dije El día Ese que faltaba Dragones En ese juego Y ves lo que hay acá Hay de todo acá Este juego es muy salvaje ¿Has descansado? Bien Es la hora Bueno Intenta subir a ese remolcador Nosotros te cubrimos Repasemos el plan una vez más Cuando tengamos el remolcador Sam, idiota y yo Volveremos a la hora Mientras Artyom Duke y Crest Llevan el boce hasta el puente Buena suerte a todos Habrá que bajar Es la misión que manda Está ahí nomás Un costadito Y el signo de interrogación Ese Voy a bajar primero Estará bien si bajo por aquí Está muy alto Yo por mí podría bajar Pero Voy a ver si bajo ya Ojalá que no me muera Siento que se acaba la misión acá Y no he hecho el signo de interrogación Este bendito que me falta Voy a hacerlo primero eso Y luego regreso acá No, no te vayas a caer Ahora voy a probar la molotov Sobre todo con este de acá Este de color oscuro Intenté dar No Si se queman No se donde viene ese bendito Ese sonido No 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 Es cierto, la escopeta está mejor Y es doble cañón, mejor aún Ya estoy cerca del signo de interrogación Vamos a ver si no me ahogo por aquí, antes ¿Se puede o no se puede? Si hay plantitas, no hay profundidad Pero si hay un barco por aquí, mejora Mira, no había venido por acá Si, ya estoy, mira aquí, ya estoy Daniel y Sasa, ¿sabes qué? Sería bueno que tuviera suspensión hidráulica Podría ser, pero Ya tenemos suficientes juegos con ese tipo de mecanismo Qué raro Falta algo, ¿no? Combustible, creo Qué trafan, ¿no? Ponen dos galones y ambos están vacíos Habrá que buscar, pues Por allá no hay nada más, ¿no? De este está vacío seguro también Ah, sí tiene Sí tiene, men ¿Y ahí? ¿Qué más hago? ¿No hay? Es para que, para dar corriente nomás, ¿no? Bueno, acá en estas otras casas debe haber algo Mientras me voy armando No va a decir que salga algún cocodrilo gigante o algo por el estilo Idan, ¿qué opinas del francotirador? Puede ser una buena opción acá el francotirador Pero Lamentablemente da armas a escoger No hay un espacio más para otra arma, si no, bacán Daniel y Sasa, ¿sabes qué sería bueno que tuviera su... Ah, sí, eso la leí Eh... Jesús Monroy se mueve medio tieso el chango Te refiero a los Freakers A los Freakers Bambas Daniel y Sasa, ¿también sería bueno algo más primitivo como un arco? Ah, sí, sería bueno un arco, sí ¿Quién sabe? Más adelante el juego me lo den Porque no creo que acá se vaya a terminar tan rápido Ley Lavos ¿Cuál juego está mejor? ¿Este o Dice Go? Mira, son juegos diferentes Así que no puedo comparar Cada uno tiene lo suyo Pero si quieres más acción El Dice Go tiene más acción Si quieres correr y correr Como una loca El Dice Go te va a hacer eso Te va a hacer correr Bastante Si quieres mayor adrenalina Hasta lo que voy jugando No me ha causado mucha adrenalina este juego Pero el Dice Go sí tiene más La vida me ha enseñado a que esto hay que ver bien No voy a hacer una trampa Como en Resident Evil 7 Que pone Pusiste mal un código que te habían dado Y era una trampa Al final terminaba muerto Es porque ese no era el código Hay gente por acá Por como hablan son malos Hablan como pandillero, ¿no? Bueno, merejes ¿Qué esperabas? Intentamos dispararles Pero se necesitaba un cañón Para hacerles algo de daño Así que el Padre Silantius Nos ha perdonado Por no cumplir con nuestro deber Pero nos ha impuesto una penitencia Por abandonar nuestro puesto Que es otro pecado ¿Y a ti? ¿Por qué te ha costigado? Por culpa de la estúpida de más Me escaldó con un renol Lleno de agua y viento Y la instinté Nuestro con su padre Dice que haberle pegado Habría reforzado todavía más Nuestro matrimonio Espero que soltar para la brota Vamos a guardar por si acaso Son malos, ¿no? Ah, no te preocupes Es un lugar Aún no los mato con cuchito Ni siquiera a los mutantes, la verdad Es cierto que el pez zar Se alimenta aquí de vez en cuando Vamos a ver la bomba ya La bomba, la bomba No tenemos nada que tener El pez No le tengo miedo Pues la bomba sí es efectiva, ¿no? No lo dejó ni terminar de conversar La pregunta es ¿Eran malos? Encima la bomba apagó el fuego Recontra efectiva No puedo entrar acá Está cerrado Mesa de trabajo Mesa de trabajo ¿Qué hay de bueno para hacer? Hay mejoras No hay nada bueno O sea, hay que pensar Qué es lo que hay que hacer acá Hay que abrir esto sí o sí Lalo, Adán Eran aldeados No debiste matarlo Cada decisión que toman Cambian las cosas en el juego No me digas que este juego Tiene varios finales Si tiene varios finales Mejor pues Así hay para hacer Harto directo La pregunta es ¿Cómo entro? ¿Cómo le entro acá? ¿Por arriba será? ¿Por arriba? Parece que por aquí Pero vamos a buscar a ver si hay algo Bien, si cambia lo que yo haga con la gente buena Cambia el asunto del juego Normal Si eso provoca varios finales Mejor Irán creo que si la puta Si salen rojos son malos Buena, buena táctica Solo era para reparar Que tanta cosa hay por acá Hacía sus experimentos ¿No? ¿Qué es esto? Pilas, ¿no? Parece pilas No sé exactamente para qué fue eso Pero son como una especie de pilas Para que aguante más la batería O sea, para que aguante más esta batería No creo que sea para otra cosa Bien, ahora sí regreso A hacer la última misión Que me aparece en el mapa Ya lo calateé el mapa Mira, está calateado No hay nada más que hacer, supongo Está calateado Calatito está el mapa Ahora sí Lo que toca hacer No hay nada más que hacer Actualizó la misión o no Dice Toma el remolcador Nuestro objetivo no es eliminar a los comerciantes Si no tomar su remolcador Tengo que optar por una táctica Que nos permita capturar al capitán del barco Será difícil fracasar Ya que estos marineros No se comparan con los mejores miembros de la orden Los espartanos Me respaldarán Y responderán a mis decisiones tácticas Dice que no es necesario matarlos Pero si me descubren Pero si me descubren Muchachos Muchachos están vivos O ya se quedaron dormidos Haciel Dice juegazo bro Se ve que ya la pasaste Miguel Ángel Salinas Hacer algo productivo Para mi vida ¿A eso te refieres? No, no entiendo No entendí esa Jesús Monroy Eh wea Puro golpe A lo que salga Ah ya Puro golpe Ya listo No asesinarlos Sino a dormirlos Y a robarles De paso Espera que se vayan Bueno ahí no puedo atacar Porque están tres No hay que asesinarlos ¿No? No es necesario Son comerciantes O sea no tienen nada que ver Acá Ojo que yo No es obligación Que yo los asesine Pero si me comienzan a disparar Cambia el asunto A mi no me han visto Por si acaso No me van a echar la culpa Están disparando Están disparando Ven Caballero No me estaban disparando No No se vayan a molestar Que estas balas Son balas para dormir Hasta no se No se No lo veo No se vayan a ir No se vayan a ir Me están ayudando Vamos a ayudarnos Cuando hay luces si te ven Va a ser hora creo, porque ellos mismos lo están matando A todos Me matan, me matan Hay linteritas por ahí, la linterna le avisa bastante Está ahí arriba, lo veo Se rindió Se rindió Estoy harto de luchar por ellos No la mierda Pero sabes por qué lo voy a matar No me digas que si lo mato ahorita cambia la historia también Quiero robarle su arma wey Quiero asaltarlo también de paso Lalo ha dado balas para dormir Pero para siempre Jajaja Hazel, estoy jugando en dificultad normal Siempre que juego un juego por primera vez Le aplico normal Ya luego si es para platinar Y pide dificultad difícil Y ahí le aplico la dificultad difícil Para qué es esta vaina El motor que da la luz Va a ver que hay acá arriba Hay que iraste De ahí Lo haré Tocantar Tocantar La luz Tocantar Y Tocantar Puede Jajaja Tocantar El motor Y Tocantar Tu Un Vamos a ver en qué cambió la misión. Sí, igual, dice este, captura al capitán, ¿no? Secuestra al capitán. Ojo, esto es lo último ya del juego, o sea, del mapa, no aparecen más opciones. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aquí debería estar? No disparéis, no disparéis, puedo pagar. Llevaos la mercancía, podéis llevaros la mercancía. Calma, somos nosotros. Buen trabajo, Artión. Lo arrestó. Lástima que no hayamos podido ser más discretos. Bien, ¿listos para zarpar, chicos? Y si no, demasiado tarde. No hay tiempo que perder. Buena suerte, chicos. Que los vientos sean propicios. Agua, tranquilo. Y adiós, tengo tiempo. Sí, vamos a necesitar mucha suerte. Vientos propicios. ¡Hurra! ¡Todos a sus puestos! ¡Le va del ancla! Vamos a hacer la mitad del trayecto y esperar entre los juncos hasta las cuatro, más o menos. Queremos llegar allí a primera hora de la mañana, cuando la niebla es más espesa y todos están dormidos después de la plegaria matutina. Arrancamos. Creo que nos vamos al puente. No estoy muy seguro. Daniel y Sasa, el juego es bueno, solo que le falta como más, no sé, emoción. Artión, Duke, estamos en la recta final. Ahí, ¿ves esa hoguera en la parte de arriba? Es el puesto de control. O al menos lo era. Ahora es un altar. Más arriba. Más cerca de Dios. Ya ves tú. Ahí está ese gran detalle. Ahí es donde tienes que ir. Ahora distraeré a los guardias. Qué pendejo, mira. Está levantado eso. Por eso que el trencito no va a poder pasar por ahí. ¡Eh! ¡Los de la orilla! ¡Coged al cabo! ¡Listo! ¡Eh, marinero! ¿Qué has hecho con tu barcaza? ¿Qué vais a vender ahora? ¡Una barcaza! ¡Qué gracioso eres! ¿Qué, Artión? ¿Nos ponemos en marcha? El primero que llegue... ¡Ah! ¡Mucha mierda! ¿Sabes por qué los que están ahí arriba del puente no nos atacan? Porque ellos piensan que somos los comerciantes. Me voy a hacer pasar como comerciante. Recibido, señor. Estamos en ello. Cambio. Por eso no puede pasar el tren. La aurora. Bien, gamers. Ahora sí lo dejo aquí. Mira. Mira hacia dónde tengo que ir. ¿Y la misión? El poblado. El poblado del puente siempre fue un nicho de poder local. Su posición estratégica en el río y el control absoluto del único punto para cruzar permitieron que los moradores del puente vivan relativamente seguros durante todos estos años. Hoy vamos a perturbar su paz. La aurora debe continuar su camino. Bueno, Duke y yo subiremos a lo más alto, al templo, que solía ser la sala de control del puente. En cuanto desactivemos el mecanismo de bloqueo y podamos bajarlo, la aurora cruzará. Acá está el principal problema para que la aurora no pueda pasar. Es que estos putitos son bien imperialistas y tienen acá secuestrado el puente. Hay que mandarlos a dormir a punta de balas. Eso es lo único que queda, gamers. Lo voy a dejar aquí. Ya mañana lo voy a continuar. Mañana juego un buen rato más. Voy a ver si juego más temprano. Un saludo para todos los que me vieron. Para los que han comentado, me han acompañado en el juego. Y nos veremos al próximo episodio, gamers. Y chao. ¡Gracias!